A ver Uy, buen Dota ¿Cuál es el prohibido? Este es el prohibido Lo saco, pese a la mierda El prohibido Vamos a ver que tal funka la build en mi causa ¿Qué van a piquear? Void Y Phantom ¿Qué vas a sacar, Kausa? No quiero salir con Hedres Ah, tiene Doom Se va a comer mi neutral Mala mierda Hay que probar todo acá Suerte profe, usted puede aquí colaborando para el Chaufa V Gracias, tío A mi Chaufita Se supone que debo darle a esto Pero la Mirana, ¿cómo va a prender la chela? ¿Cómo? ¡Tamario! ¿Cómo va a prender la chela Si le doy a esto? A ver, Luminator Como dice el manual Suerte profesorcito Hay de mando para la Gaseosita 3 ¿Qué coso con Gaseosita? Salí Chaufita Ahí, Tapes Por apurón Por apurón Pasa esto ¿Cómo va a activar mi chela? Así soy, bro Con su flecha Así no haré esta huevada Ah, no, no creo No, eso me dolió, huevo Me dio el mago ¡Au! ¡Huevón! ¡Me sacó la mierda! ¡Huevón! ¡ Wisconsin! ¡Huevón! ¡Alga mierda! ¡Gracias! fondo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ataque! ¡Toma! ¡Fue, Cowsita! ¡Ataque! ¡Cowsita, Winter! ¡Puta, deja de escupir! muerto el cinder brio weon que gozo su segundo poder que feo weon el segundo poder del brio master a la mierda pausa ah la abuela ¿Qué pasa? Se prendió la mecha Se murió ¿Qué pasa si se llevó a misátiro? oh ya me muero ¡Pues, ya! ¡Oh, Yara! ¡Púrate, Briusito! ¡No! 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 ¡Tu torre top está bajo ataque! ¡Puentes! ¡No! 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 ¡Se me enfriaron, bro! ¡Sigue moviendo! ¡No! ¡Sigue moviendo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Oy! ¡Jara! ¡Ya para que se apague! ¡Qué mal! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡A la mierda! ¡No! Deathmoto Muerta la abuela No, 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 no Qué buen ulti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a morir también. Muerto. GG Mitre. No. 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 Uy, apata. No. 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 Quiero jugar a Brio otra vez. Más o menos ya le cogí el Chiskan al héroe. No es malo. Más o menos. Las células rotas. Trabajas. No, no, no. No, no. Es irby el Chiskan al héroe. No, 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 no. Chau. Pouag. Pouag.